Queremos en nombre de todo el justicialismo, Alberto, hacerle un reconocimiento a Tuto Cayo, al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, porque a principio del año pasado empezó a soñar con que había 2019. ¡Hay 2019 y hay pueblo argentino en el gobierno! ¡Alberto! Todos fuimos a la febrera, saludos. Sí señor, es eso. ¡A salvar el periodismo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!